carrera 22 esto es de subiendo a la 60 casi los morceros de rafuay los picos que tienen un pico mirando a granal calle 10 carrera 22 la carrera 22 esta es una entrada es como calle novena con carrera 22 sí, calle novena pero entrando al barrio Granada con carrera 22 y 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 Gracias. 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 Barrio Emperador, queda enfrente del club de tiro, casa y pésca. Gracias por ver el video.